...de su Radio Caracas Televisión. En esta oportunidad desde el puerto de los Navegantes del Magallanes, el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, donde se juega el cuarto partido del Play-Job semifinal entre las Águilas del Zulia y los Navegantes del Magallanes. Como ya es del conocimiento de todos, gentiles amigos, el equipo de los Navegantes tiene tres derrotas por cero victorias. De ganar las Águilas, como es entendido, se iría al final con el que logre la clasificación del Play-Job entre Cardenales del Ara con una victoria y los Tiburones de la Guaira con dos victorias de sus tres partidos. Hoy es el cuarto de este Play-Job. Amigos, les voy a dejar con Carlitos González y Luis Aparicio para que continúen los comentarios de esta antesala del partido. De más está decirles que Marcos Campos será el abridor por el equipo de las Águilas y por los Navegantes del Magallanes, una de sus cartas crédito. Mike Anderson. Adelante, Carlitos González y Luis Aparicio. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra transmisión del cuarto partido del Play-Job. Este partido entre Magallanes y las Águilas del Sur. Un Play-Job que se ha ido por una sola calle y que hoy, no sé por qué, pero tenemos el pálpito que se va a prolongar hasta mañana. Posiblemente cuando vemos que el equipo Magallanes va a depender de su carta crédito, Mike Anderson. Mientras que el equipo de Azulia, de su cuarto abridor en la rotación, que es Marcos Campos. Aquí con nosotros está nuestro buen amigo Carlos Tobar, quien le vamos a pedir rápidamente la opinión, antes de pasar a ustedes el resumen de las mejores jugadas de anoche con Luis Aparicio, que, ¿cómo le parece a Carlos que se ha desarrollado este play-Job? Muchísimas gracias, Carlos González, y un placer hablar para tus amigos de RCTV, Radio Caracas Televisión. En verdad, el equipo de Azulia parece haberse acostumbrado en el torneo 83-84 a ganar nada más. Y el equipo del Magallanes, que hizo un gran esfuerzo y derrotó en un juego extra a los Tigres de Aragua, no ha podido encontrar la fórmula de desbaratar eso que Azulia ha venido haciendo desde que comenzó la temporada. Llegó fácil en el primer lugar en la eliminatoria, y ahora tiene esta serie a punto de más de 3 por 0. Pero tal como tú explicabas al comenzar tus comentarios, hoy el Magallanes se juega su carta crédito con Mike Anderson. A mí me extrañó, Carlos, que no salieran con la serie 2 a 0 con Anderson ayer, tratando de poner la serie 2 a 1 para el juego de hoy. Pero el manager-san tendrá sus razones. Eso le extrañó a todo el mundo. Era el palpitar de toda la oficina magallanera. Tampoco vamos a decir que ellos hubieran ganado anoche sin Pichu Anderson, no sabemos qué pudo haber ocurrido. A lo mejor perdieron más fácil, porque así es el vajol. Pero todo el mundo esperaba que Anderson saliera anoche a tratar de poner la serie 2 a 1, porque ya un 3 a 0 es un poco asficiente. Pero de todas maneras, nos informaron cuando pedimos la razón, porque sí la pedimos, que Anderson haya pedido un día más. Y dije anoche mismo, que cosa que yo dudo, porque Anderson le gusta pichar todos los días. Quiere pichar todos los días. Y ya él tenía 5 días ayer, lo que quiere decir que ese día no sé por qué lo necesitaba. Sí, y era la misma situación de la otra semifinal, donde Cardenales, que pensaba usar a McLaughlin en lugar de Leal en el tercer juego, de acuerdo a como fuera la serie, tuvo que salir con Luis Leal. Y entonces, aunque no ganó Leal, sí ganó el relevista. Leal dejó, digamos, la escena más o menos servida, para que aquella serie esté para el juego de hoy, y dos para el equipo de La Guaira y uno para Cardenales. Gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y aquí ha llegado nuestro big league, Luis Aparicio, que estaba en el terreno de juego. Y no solamente en el terreno de juego, sino atendiendo a las tantas personas que le manifiestan hoy su adhesión y su cariño, después de haberse erigido en el gol de la PAM. Bien, tuve la ocasión de presentar mis felicitaciones una semana antes de que se diera el resultado de la votación, porque era quizás una cosa únicamente de esperar días. Y hoy he tenido la suerte de volver a encontrar con nuestro gran amigo Luis Aparicio, y es bastante satisfactorio y muy emocionante tener un amigo en el gol de la FAM. Sí, señor. Y chofer mío. Sí, señor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Luis Aparicio y a Pepe Delgado, y mis felicitaciones por las transmisiones que están haciendo ustedes por RCTV. Que sigan la suerte y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Carlos Tobago Lacho, que nos acompañan en estos minutos preliminares. Y mis amigos ahora con Luis Aparicio, desde aquí, y con Pepe Delgado Rivero, que ya viene subiendo también. Vamos a tratar de presentar a ustedes lo que va a ser, o lo que tratará de ser el juego de hoy. Pero antes, vamos a presentar una panorámica de lo que fue el juego de anoche. Un partido que se me antoja. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Un partido que se me antoja. Que el equipo Magallanes pudo haber peleado más. Incluso pudo haber tenido posibilidades de ganarlo. Por lo menos, bastante chance tuvieron anoche, pero no cristalizaron el rally que ellos andaban buscando. Eso por una parte, ese famoso rally del sexto inning que pudo haber sido. Y por otro lado, que la defensa Magallanes dejó abultar un poquito, porque nunca estuvo muy abultado, pero dejó abultar un poquito lo suficiente, el score para favor del Zulia, para que los zulianos se llevaran la victoria al final. La defensiva del equipo Magallanes en este playoff ha estado un poco errática. Han tenido, pues, las oportunidades, como dijimos anteriormente, pero lamentablemente no han cristalizado, porque viendo los tres juegos que el Zulia le ha ganado, Carlos, yo creo que se los han ganado en un inning. Hicieron un rally de cinco carreras en el primer juego, en el segundo juego le hicieron un rally de cuatro carreras, y en el juego de anoche, pues, hicieron un rally de dos carreras, que fue suficiente y el gran picheo de Kelly Down. Aunque le dieron duro anoche. Pero tuvieron lo que dijimos anteriormente en el séptimo inning, el equipo de Magallanes tuvo una oportunidad grandísima, pero lamentablemente no cristalizaron. Luis, vamos a ver en gráficas, en un recuento que nos tiene preparado nuestro departamento técnico, allá en la móvil, nuestros amigos Humberto Morales, Coto Martín, y los grandes héroes anónimos que tenemos nosotros en esa móvil. Nos han preparado un resumen de los mejores jugadas que ocurrieron anoche. Como he dicho, de lo mejor que ocurrió anoche aquí. Porque eso empieza, el resumen, tengo entendido, debe ser así, con el homenaje que se te tributó a ti aquí, a Luis Aparicio, y con el lanzamiento de la primera hora por parte de nuestro compañero, que allí lo tenemos, con una estampa de picture increíble. Ahí ven ustedes a Luis Aparicio haciendo el lanzamiento inicial del partido de anoche, con el Ketcher Cliveau recibiendo el envío. La bola tuvo más o menos, por lo menos fuerza tenía, ¿tú vienes calentado? Sí, todavía. Y bien, eso fue el comienzo de anoche. Ahí vemos al compañero Dilo Villacobá. Ya en el juego, en el primer inning de Alcalazaga, y le atacaron envasando a los dos primeros hombres. El cual el Pichet hizo una gran jugada, cubriendo la primera base, y un gran tiro del Surestor Gómez. Ahí hubo un rolling de Chine, vieron ustedes, y que Félix Rodríguez convirtiéndolo en play. Llegó a Ston a tercera, pero una línea, ahí va una línea por el Surestor, que Gustavá hace una gran jugada. Vean la repetición. Muy buena la jugada. La tumbó Gustavá allí, empezando el juego. Ahí está Leonel Carrió. Un roletazo, este es el segundo inning, y flumbea. Sí, eso fue con dos sábados, Carlos, de que si no entran base, pues la defensiva, como dijimos anteriormente, pues le falló a Magallanes, y le hicieron la primera carrera del juego. Y ahí está el segundo rolling, que flumbea también. Wolfram Ramos. Y así el Zulia puso dos hombres en la almohadilla, con dos errores consecutivos. Vean la repetición del rolling que le dan a Wolfram Ramos. Wolfram pierde la pelota. Y ahí con dos errores consecutivos en el infil, aprovecha la IVA para pegar este gitarre infil. Tiene el tiro ahí, Estefano. Parecía que había jugada, pero el tiro fue un poco abierto. Sí, fue un poco desviado, porque si no, sí había jugado en el home. Todavía Ston, metió un trueno, que decapitó Porte en una gran jugada, y cortó al inning, como ustedes están viendo. Alfredo Torres abrió el segundo inning, para el Magallanes, con un sencillo al centerfield. Por eso que a Alfredo le tocan dos turnos importantes, y se ponchó. Este fue su mejor momento ofensivo, puesto que después, en dos momentos culminantes del partido, se ponchó. Este batazo trajo un lío. Un batazo que pegó Tito Francón en la raya. Verlo ustedes allí. Sí, pero la decisión de los valles fue buena, Carlos, pero fue Favu. Pero él mismo, se enredó, porque él no tenía bien, buena ubicación, cuando él cantó el feo. Este rolling, que paró Francón aquí, lo pegó Ernesto Gómez. Que por cierto, estuvo muy agresivo con el bate. Ahí ven ustedes, un rolling por el suelo, que Luis y yo no nos extrañó, que Willy Hatcher haya estado bien lejos, y corriendo al trote. Un vago altísimo, y Willy Hatcher, pues, para mí no le puso. Esta es la tercera carrera de la Zaglia, la segunda carrera de la Zaglia, también le empuja a Leiva, con este batazo, que le permite llegar hasta la tercera base. La primera carrera del equipo Magallanes, la impulsa. Ahí tuvo suerte el equipo, del Zulia. Está en este out. Y Estefano siguió para tercera. La pelota, en vez de seguir su curso, lo que hizo fue que cuando la, Stone la, la pifia, la pelota se le viene con Stone. Y aquí esto que están viendo ustedes, es una gran jugada, que estuvo a punto de hacer de Estefano, pero cuando dio la vuelta, se le cayó la vuelta. Y aquí va a ver Pizzi corre. Y esto en tercera, Orszula tiró abierta. Y ahora con una gira de Roberto Ramos, viene a la carrera de Seljón, Hacher lo sobre la pelota, y flumbea nuevamente, vean ustedes ahí, para que Ramos llegara a la tercera. Esto fue muy importante. Viene el tiro a la tercera, que era, pero tampoco Wolfram Ramos pudo retenerla. Y después, anota con este fly, que va a buscar allá al jardinero, y Estefano. Su tiro al Jón, también viene desviado fuerte, pero desviado. Y es la cuarta carrera del equipo de Arzulia, que en esa forma, aseguró, se dio su victor. Este fue el sexto inning, el famoso sexto inning del Magallanes, que termina Félix Rodríguez, después que se ponchó con un rolli por segunda, que sirvió para la doble play. En ese inning, el Magallanes hizo con tres y consecutivos, y anotó una sola carrera. Vean esta gran jugada, que hace aquí Stone, y va a doblar en primera a Porte. ¿Que Stone se durmió, o que regreso a primera base? Y ven ustedes el doble play allí, que se posee. Vean la repetición de la jugada. Esta es Leiva, al robo a segunda. Quieto en segundo. Este muchacho vuela. Corre mucho, se mueve mucho en la base. Ahora va el robo de tercera, en el mismo, y ahora sí lo agarra, pero de calle. Lo estaban cazando. Y luego metió un buen metrallazo en la tercera base, y lo hace abajo. Claro, es una jugada malísima, de ahí va. Este está en posición anotadora, yo creo que es una exhibición. Eso se le recomienda mucho, a los peloteros, de que nunca se hagan el último o la tercera base, si no es para evitar, por lo menos una carrera. Este es el último o del juego, así que acabo de verlo. Cuando José Leiva fina ese batazo alto, allá a lo profundo, al center field, y termina el partido con el score de cuatro carreras por dos. Ese ha sido el resumen de lo más importante que ocurrió a nosotros. Navegante, señores del Magallanes, Alfredo Pedriche debe ser exclusivo del equipo. Bueno, ese muchacho se ha ganado la fanaticada del Magallanes, usted ha tenido una gran temporada con el equipo, y por lo menos tuvimos la oportunidad de verlo jugar regular, Carlos, y el muchacho tiene muy buen futuro en el béisbol. Muy buen Sure Stop. Luis, en el béisbol, cuando hablamos del tema de Sure Stop contigo, yo me imagino que la gente debe agudizar el sentido, puesto que es una materia que tú debes conocer, cómo se juega el Sure Stop, y las cosas que ocurren en el Sure Stop y alrededor del Sure Stop. En el béisbol, sobre todo, mientras más categoría tenga el béisbol, en el béisbol de Grandes Ligas, por ejemplo, cuando se va a afianzar en un Sure Stop cualquier organización, ellos generalmente piensan que el mejor Sure Stop es el que garantiza la jugada de retiro. Bueno, está supuesto, el Sure Stop está supuesto de ser el guía, del infil, del organizador del infil, de establecer un, o compactar al infil, ya que, por lo menos, a mí me tocó jugar el primer año que tuve, a mí me ayudó mucho Nelly Fox con su experiencia, el primer año que tuve yo en Grandes Ligas, pero ya después, me tocaron a mi segunda base con un Jerry Adair cuando jugamos en 1966, y un Johnson, que ahora es el manager de los Mets, pues, me defendí muy bien con ellos, porque, no es que uno le quiera enseñar, sino que ellos se dejan enseñar, que es más fácil, es más fácil, que para uno, enseñar a un muchacho que quiera aprender. Es mejor dicho, lo que tú hiciste con Nelly Fox al comienzo de apoyarte un poco en las experiencias de él, después los nuevos lo iban haciendo contigo, apoyarte en las experiencias tuyas. En el caso de los Sure Stop, como yo les decía, Luis, yo oigo siempre a los escados, leo, y converso con ellos, que les gusta mucho, o mejor dicho, buscan mucho el hombre que tenga la garantía de que no falla la jugada importante, porque la jugada con el extra, ya eso es para los privilegiados, pero lo que tiene la obligación de un Sure Stop es un porcentaje alto de cubrir la jugada rutina, y eso lo tiene Pedrique. Y es que, Pedrique tiene una cosa, Carlos, que es muy positiva para un Sure Stop, Pedrique tiene buena colocación en el Sure, él no tiene aquel alcance, que digamos, un alcance, un super alcance, pero siempre está bien colocado, que es muy importante, en un Infil, yo lo diría solamente en el Sure Stop, si no tiene buena colocación, es una ventaja que tiene todo el Infil. Bien, mis amigos, en este momento, están en el RON, los señores de la ceremonia habitual, antes del partido, estos señores son los seis Ompayas que van a trabajar en el juego de hoy, y la careta, la tiene Jesús Chuzo Guzmán, que fue un magnífico pitcher amateur, y se ha desempeñado con acierto, como Ompayer en el campo profesional. Este, este cuadro de seis Ompayas obedece, y esto es bueno que lo digamos y lo aclaremos, a que en los play-offs semifinales y finales, se cuida incluso hasta las líneas de las líneas de Fair, del Outfield. del Outfield. Sí, porque anoche se hubiera podido traer un problema grave con el batazo de Francona, que la verdad, que si no es porque nosotros vemos la jugada en el monitor, era media dudosa de aquí, nosotros de aquí no podíamos decir si fuera, fue tan cerrado el batazo que no podíamos decir de aquí si era feo o fao, pero en el monitor tuvo razón el Ompayer cuando cantó fao. si estuvo sobre la raya del pelotro. Bueno, Carlos, yo creo que el Magallanes se las están jugando todas. Bueno, no tiene mañana, ¿no? No, ya para el Magallanes no es mañana. Nosotros queremos informarle a los fanáticos de paso, a pesar de que abrigamos la esperanza de que no sea así. Vamos a decirlo sinceramente, está en el cuadro de los Ompayer. El Chuzo Guzmán en primera base, Jesús Guzmán. Meiners, en el Jón, perdón, ya lo he dicho, Meiners va a estar en primera base, Greg Britten en segunda, en tercera va a estar Pedro Brito, Marte, Manuel Marte va a estar en el left field, y en el right field, Hermes Suárez. Este es el cuadro de Ompayer para el juego de hoy. Yo les decía que estemos atentos, nosotros esperamos que no sea así, nosotros esperamos que este periodo o queremos se prolongue por lo menos un día más o dos días más. En el caso de que uno de los dos equipos no tenga chance, en este caso sería el Magallanes, el otro ha ganado tres, el otro por lo menos va a siete. El Magallanes pudiera ir, hoy aspira a ir a cinco. Bueno, sí, como dijimos anteriormente, Magallanes no tiene mañana, él tiene que ganar este año. Si el Magallanes pierde hoy, si gana el Zulia, yo quiero informarles a ustedes que mañana estaremos transmitiendo en Barquisimeto el quinto del playoff entre la Guaira y Lara, que se puso dos por una noche en un juego de extraín, ganado por el equipo de Lara, empatado en el noveno y después ganado en el décimo por Olarense, o en el octavo y ganado en el décimo, con un sencillo de Diza que perdió Monasterio en el desfil y anotó Manrique desde el primer de la carrera del desempate. Lo cierto es que mañana nosotros estaremos transmitiendo o aquí en Valencia o en Barquisimeto, eso es lo importante. Pero vamos a estar en el aire, vamos a estar en el aire. En Valencia si gana el Magallanes, nuestra transmisión comenzará a las 5 y 15 de la tarde. En caso de ganar el conjunto de Azulia, esta misma noche creo que estaremos viajando para Barquisimeto, para amanecer allá a las 11 de la mañana y nosotros estaríamos en el aire 15 minutos antes como es nuestra costumbre con la antesala del güey. Así que estén pendientes los seguidores de Radio Caracas Televisión que sepan que mañana nosotros estamos transmitiendo o en Valencia o en Barquisimeto. El planteamiento defensivo del equipo Magallanes. Claybor es el receptor, Feli Rodríguez en primera aporte, en segunda, Ernesto Gómez en el Cielo Stop sigue lesionado Pederique. En tercera base Wolf and Ramos, Billy Hatcher en el left, Úrsula en el centro y Estefano en el right field. Yo creo que pudiéramos aprovechar rápidamente Humberto, Pepe, para que diéramos el line-up en la voz de esas bellas muchachas que ustedes siempre se lesionan. Ah, no tenemos hoy a las muchachas. Entonces vamos a darle nosotros los line-ups. Aquí lo van a oír en la voz de los feos. El Zulia team visitador con Jeff Stone en el left field, Franco en primera. Shane juega en tercera base, Roberto Ramos es el queche, Leonel Carrión al right field, José Gil hoy es el designado. Butabá juega en el Sior Stop, Paredes en segunda base, José Leyva es el center field y el pitcher es el zurdo Marcos Campos. Hoy es duelo de zurdo. De hecho, ese de paso Marcos Campos terminó con 2 y 4 en la temporada regular y una efectividad de 4.4. Pero en realidad tuvo muy buenos partidos Marcos Campos y anoche nos decía de manera Rubén Amaro que él espera que lance un gran partido hoy. Por lo menos lo ha hecho, Carlos, en las últimas dos semanas. Y ahora las notas del himno de la ciudad. Marcos Campos Marcos Campos el partido va a comenzar el zurdo Mike Anderson con el número 41 en la espalda del tamaño y una gran responsabilidad de ese 41. Ha sido el paño y la lágrima de Magallanes. Ese hombre le rendigo tanto a Magallanes que yo creo que la calcificación podríamos decir que es en gran parte de Mike Anderson. de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!